no 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 yo 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 aquí de metido vengo no sea todo por ello verdad pero lo que me refiero de que es que yo ahí quería que era bienvenido afuera es que aquí era esto y allá afuera en la entrada sí pero dicen que le falta no sé qué pues yo ni cuenta que falta una letra no pero que pero 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 obviamente vaya podemos hacer como que vaya por ejemplo podemos vaya que no tenemos nada este que vamos todos allá va y luego que le digamos que se vengan que aquí van a estar ellos y que se metan todos a como que se desaparecieron así de repente y se vengan para acá y las traemos los traemos un carro y que a todos estén adentro y ya no más abran la puerta del todo bienvenido solo nosotros solo nosotros y ya después este ya después cuando ven aquí quiero la puerta y qué horrible esto pero y pues sí porque tomó porque yo quería las letras ya que dijera bienvenido tal vez la entrada que dijera bienvenido porque no sólo porque no me inflamos pues vaya démosle démosle ni se van a dar cuenta y a sólo leer bien ve ni hasta ahí van a quedar le aseguro que ni cuenta van a dar si si no no va a leer todo tiene todas las letras cabales no pero bueno que fue así como para evitar la sospecha más de ellos que vos dijera vayanse para allá para todos y se quedan solo fulano y fulano entonces eso fue acá más bonito hay que ver si cabe en ese espacio para mientras porque va a ser temporal no más pues yo no sé si traemos un celeste que más finoles si yo creo que celeste es más más finoles y es más chico que este está más largo todavía hay que ver si cabe no más si está bien en ese paciente para ellos porque necesitan algo para sentarse también y o sea que también hoy en la mesa va a ir eso o si tenemos a la hueva aquí o como de esas cositas de la ventana también en medio y con chonguita así en medio al centro pues así como agua como que ya pues pero el centro así no eso eso no es para poner las persianas y estiraba de arriba sugar sugar estirada de arriba así cabal y así papá algo así cabal normita sí 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 y de estas había montonazo ahí en la sede y de esto pero un montón una de como de 200 que grabamos de primer tiempo pero 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 ya ya dijimos que así lo vamos a inflar bienvenida sí es como sea lo que sea pero hay que usarlo y aquí que dice también aquí happy birthday es que según aquí traía la vez según pensábamos que decía bienvenida y a happy birthday quizás y que no 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 vieron en todo eso me dijeron que era de bienvenida pero me voy a ir a decir hay que celebrar el cumpleaños de una vez pues sí así está bonito debiera que ver cuándo cumplen años ellos cuando cumplieran años ellos cuando van ellos y cuando pero ahí vos sería el encargado no hay tiempo ya no hay tiempo y acuérdese que ya estos días son vacaciones y yo creo que el miércoles van ellos y ahorita pero no sé es tu suegra y creo que vos tendrías que rebuscarte por algo miro está bien así es mi amiga hermosa querida al menos no 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 es que no como bueno pero ya no hay tiempo es que armando lo que hubiera hecho está bien blanco y negro pero hace lo que uno diga rosy todo completo y más grande así como los números casi pero que diga rosy todo y después la y en otra sea posible y después javier en otra y lo cortamos y lo ponemos javier y rosy ya cuando como nosotros queramos ponerlo me dijeron pequeño si ves que esta niña no sabe usted sabe esta niña no sabe porque el tramo ese largo grande y eso ahí no se va a ver ya quedamos vendidos y no lo quisieron porque es el que no cabía ay dios marrano pero así el chilazo porque ahí vienen por seis billos y no me equivoco si quiere traiga la impresora por acá para que no le cueste es que ahora muy chiquito pero después y la labra en el cuarto entonces que más falta aquí ay que bonito mire mire y usted no trabaja de esto no hay foto más por eso por si me pasa no hay hasta ahí solo está todo son ah vaya vaya este año quiero ver ay que bonito trae esto da muy chivo el color mire que se la tome en una noche venga pasa para decir que a mi me lo hicieron ah para ponerlo de story estado si yo voy a decir que a mi me lo hicieron y que gracias por el detalle la joana va a decir que ah pero esto no está corta pero por lo menos no va a ser detallista conmigo ah ah algún día me va a decir que no hay abrazo así levanta otra grabada otra grabada otra grabada otra grabada otra grabada otra grabada una duración en su camita y todo tened cuidado con las piernas porque las planchas te siguen aquí duermes? ah no, bienvenido ustedes acá hola sí, sí, sí a dónde? a las cámaras no entramos acá es cierto, no entró aquí a ver los cuartos aquí haces muchas fotos enseñale a Lucita para que vea tipo bar acá, mire eso lo pone ahí en la noche se inspira, dice mire, mire, mire hay falso un color le gusta rojito rojo intenso, moradito eso le gusta de ella eso es como para algo romántico ni romántico el rojo de pasión no, hombre, si es que aquí si es que aquí va siendo en las nubes piedra cuando cuando llega el momento, verdad cuando llega la picha que no, pero no es esta la sorpresa, Paula así que la verdad es la sorpresa pero que digan la picha que esta vez se construye ella está hablando de eso mona, hablando de eso allá hay un montón de leds hubiéramos puesto, fíjate eso me acordé yo, hermano sí para que quedáramos aquí ya, hoy sí uno, dos no, 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 allá póngalo al frente al frente, al frente al frente, al frente uno ah, pero miren mejor cuando voy a entrar a ese baño a dos vueltas uno, dos, tres sorpresa que bonito vuela ¿esto es para mí? sí, sí sí vaya, dejémoslo, vamos, vamos vamos aquí hay que empezar con la champaña ah, también eso sí, sí bueno, felicidades miren, como hay en los lugares este, aquí hay toallas depositen los 15 dólares ah, no, en realidad no era para vos la sorpresa es para Paula así que saliendo más el parcito de toallas con helio 70 dólares de helio andan ahí volando no, y 70 dólares y la mitad del aire de coco también ah, está mi coco ah, entonces está mezclado sí, no los que ya no se alcanzaron a inflar con helio reciclamos pues sí pues sí, pero eso no nos flota no, pero no están pegados con tierra ah ok, ok, ok entonces como que tu cinta doble cara hubiera estado un poquito más fácil más barato digo económico no todavía le dijimos sí, hija, pero la idea era de que cuando vieran así como están rotando y todo dice la hueva que en Carasuncia venden los globos aquí a un dólar imagínese si hubiéramos comprado los 70 dólares de árbol ¿cuántos globos hay? como cincuenta y algo hubiera salido más bastante tarde de aquí sí no, es lo mismo porque menos hay esto, de este robo hay como cincuenta, no cincuenta de bien no, no hay menos por veinticinco ya voy hasta por aquí, mira si hay menos, si es que no y luego en carro todo no hay aquí por por el kilo voy ahorita mire la regamos, hubiéramos puesto las luces LED así en la masiva ¿qué pasó pues Mona y su mente pues hija decoradora? yo les iba a decir bien combinada, miren los colores, miren aquello, nada que ver el color más bonito pero está chivo, ¿qué le parece a usted Mario? si la ves, si le hicieron una sorpresa así como esta si va a creer que yo les conté mi historia de como yo había enamorado a alguien así a David no a Jake a Jake a Jake no, pero si había a David, a David pero si antes eran románticas cosas tipo así y ahora este detalle es muy muy bonito no, no cualquier bicha lo hace no, 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 cualquier loca si y después como para que después mira para el espejo y vamos a hacer como que ya estás y yo te voy a darle vaya entonces lo que yo les iba a decir de que como yo muchos que no creen que iba a ser detallista bueno, fui detallista en un tiempo pasado yo sí, mi detallista pero como la gente también a veces no le gusta ni agradecer ni nada de eso lo que uno hace por ellos entonces desde ese momento yo me volví fría y ahora quedaste congelada dice la mayoría de que le veas uno así por el agua ay, cierto ay, sí, cierto la ves si lo hace no lo hace si lo hace no lo hace la ves si lo hace yo lo hago yo lo sé que la ves si lo hace yo sé que la ves si lo hace yo lo hago bien yo conozco a mi chica y yo sé que lo hace si lo hace con que he hecho cosas por la hueva huele la hueva no, sí, las ha hecho y no me las he esperado escucho lo que dijo sí con que he hecho cosas por la hueva que nunca me da nada como que dice que la hueva no vale pero la misal a Nayeli sí vale mucho no, pero qué lindo no, sí, la hueva la ves si la hace sí, yo la conozco ay, Nayeli Nayeli venga, chica no, así voy a ir a ayudar venga, sí no, 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 no no, no estamos hablando de la vesía ahorita ya sé que tanto pues sí va pero no estamos hablando de eso ahorita que la paja que déjole paja que déjole no, eso no mira, a ver, Mario está recetido porque era paja está recetido porque era paja no, verdad entonces déjame y si la ves si te lo va a hacer aunque no quieras, hombre sí, yo te lo voy a hacer no, qué lindo estabas pidiendo a vos que querías a alguien que te hiciera algo así de bonito pues aquí está alguien no, no, todo el tiempo uno tiene que estar esperando solo de que los novios recuerdan no, sí, obvio hay amistades que puedes no, es que es cierto, amiga miren, la Johanna se le hizo a una amiga sí, la imagino porque no también te lo hace también y va a venir para tu cumpleaños no, es cierto también ay no, 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 no pero regresamos la gran sorpresa a Pau